El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, indicó que la droga que se transportaba por el sector del Caribe para consumo nacional, ahora se da por aguas del Pacífico Sur. Así lo explicó tras brindar los detalles sobre la operación conjunta a 36 millas náuticas de Punta Búrica en la zona sur del país, donde se detuvieron a tres nicaragüenses con 693 paquetes con marihuana, a quienes les interpusieron seis meses de prisión preventiva. De acuerdo al análisis que hemos venido realizando, pues hemos visto que el tema de la droga introducida por el Caribe para consumo nacional ahora se traslada al Pacífico Sur, está viniendo desde el sector de Colombia para consumo local. Ayer tuvimos una reunión acá en el país con el jefe antinarcótico de Colombia, pues para analizar este fenómeno, para hacer acciones en conjunto para impedir de que esto ocurra. Un detalle relevante es que pareciera, de acuerdo al análisis que esta marihuana que está llegando de Colombia tiene una mejor calidad, un mejor THC o tetrahidrocarabinol, lo que hace es que sea más de consumo, más gustada, más buscada por los costarricenses. Según el jerarca se está trabajando muy de la mano entre todas las organizaciones nacionales y también con el apoyo de las autoridades estadounidenses y colombianas. Hemos trabajado y seguimos trabajando muy tenazmente el tema del narcotráfico en nuestro país, sobre todo las organizaciones o estructuras criminales que pretenden utilizar nuestras aguas o nuestro territorio para, ya bien sea, introducir droga al país o llevarla hacia otros territorios. A las seis de la mañana se inicia una operación policial donde participan las autoridades colombianas, las autoridades estadounidenses, el Servicio Nacional de Guarda Costa, Policía de Control de Drogas, Policía de Frontera, ya que recibimos una alerta que por el Pacífico Sur se va viajando una lancha que pretende introducir marihuana a nuestro país. Empieza a las seis de la mañana, pero a la una y veinticinco es que se da la interdicción. El Servicio Nacional de Guarda Costas logra detener esta lancha que cuando ya estaban próximos a llegar, las personas que viajaban dentro de la misma, tres sujetos, tiran la droga al mar para evitar la acción de la policía. Soto indicó que la embarcación que detuvieron, al parecer, iba dirigida hacia el sector de Sierpe. Se logran detener y se logra decomisar la droga. Luego de la contabilización, ya cuando llega a la costa, es 693 kilos de marihuana que ustedes logran observar aquí a mi izquierda. De acuerdo al análisis que hemos hecho de la traza y la proyección que llevaba esta embarcación, iba hacia el sector de Sierpe, propiamente hacia Playa Llorona, para entrar aquí a este sector, para que esta marihuana entrara a territorio costarricense y muy probablemente para consumo nacional. El jerarca de seguridad precisó que en lo que va de este año se tiene ya cerca de decomisar cuatro toneladas de drogas. Que consume o por las personas que viven en el país. Además, un dato relevante que vale la pena mencionar es que en este momento no hemos culminado el primer mes y ya llevamos 3.870 kilos entre marihuana y cocaína que han incautado las autoridades costarricenses de los diferentes cuerpos de policía. Prácticamente estamos a muy poco de llegar a las cuatro toneladas. Recordemos que el año anterior rompimos el récord histórico donde se decomisaron más de 40 toneladas entre marihuana y cocaína todos los cuerpos de policía del país. Decirles que seguimos trabajando, seguimos luchando tenaz y fuertemente como una de nuestras prioridades, el impedir que las estructuras criminales internacionales o locales utilicen nuestro territorio para el tráfico internacional o local de drogas. El ministro indicó que se mantienen trabajando de manera conjunta en contra del tráfico internacional de drogas.